Muy buenos días a todos los jueves y casi casi toca Toca preparar unas ricas albóndigas con nueces y queso crema Unas albóndigas de queso ricota Unas albóndigas de chipotle Y unas buenísimas bebidas con nuestros amigos del Instituto Culinario Coronado Además, Rocío Ruiz Palacios con su mani cositas Todo esto solo aquí en Cocinemos Juntos ¡Comenzamos! ¡Muy buenos días! 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 ¿Corazón, cómo estás? Muy bien, mi niña, muy contenta, con mucha energía el día de hoy, mani Me parece maravilloso porque es un jueves delicioso Estamos ya en el mes de la Navidad Es un grinch, es un grinch, mani, público ¿Cómo lo ven? Es que nunca me dejaban juguetes los reyes Me dejaban un paquete de galletas Pero los reyes es en enero Era en enero Pero me traumé, lo relaciono ¡Más! Bueno, buenos días, staff, cabina, cocina, maquillaje, ventas Buenos días y muy buenos días a nuestro queridísimo mani público ¡Bravo, mani público! Muchísimas gracias que están con nosotros Perla, Silvina, Magda, Stefi, Pepe y mi querida Cristi Muchísimas gracias Qué bueno que están con nosotros Es un placer que se tome la molestia en venir, de verdad Bueno, que... no, gracias a ustedes El micrófono puede llenar Que no se pueden interrumpir Un placer que hayan aceptado la invitación Y que de verdad lo hagan a través de Facebook Ya lo saben, usted tiene que hacer nada más Meterse al Facebook de Cocinemos Juntos, Cadena 3 Y ahí mismo puede poner sus datos De que quieren ir al programa y están muy invitados Lamentablemente no podemos invitar a muchísima gente Pero lo sé es que estamos Somos muy divertidos Bueno, vamos a empezar a hacer estas algodillas de chipotle Estoy empezando a freír cebollita y ajo En la grasa de mi tocino, ok Y voy a agregar mi tocino ya que está frito Estamos hoy albondigados, Manny ¿Sabes qué? Es muy rico Ay, sí De repente a lo mejor Ya, Manny Cuando llegan los invitados en estas épocas Ya, gracias, corazón Que los podamos recibir con unas botanitas A lo mejor no tenemos que hacer una cena completa como tal Pero unas botanitas van a quedar perfectas Ay, a mi engendros, Arita Que está muy triste porque murió su perrita Ay, sí La duro, ya ni quiero porque lloro Sí Es que una niña Le encantan, eso iba a decir Le encantan las albóndigas No porque lloro No No No, porque lloro el gaza y no queremos que llore No Es que un animal pasa a ser parte de la familia y se encariña Y a veces que uno hasta sufre más, de verdad Pero es increíble No, no Pero bueno Bueno, lo que quería decir es que a mi engendro le fascinan las albóndigas Le fascinan ¿Cómo se las hacen? Esta les va a gustar mucho Bien Vamos a ponerle chipotle Bastante chipotle aquí En el recipiente donde estamos friendo la cebollita Gracias Vamos a agregar tantito Tantito orégano ¿Cómo son? Me están dando crueldad mental ¿Para qué les dices? Va Grossero Va a soltar un poco el aroma Lo pueden empezar a oler Así que empiezan a oler Eso significa que ya está listo Y que lo voy a poner junto con mi mezcla Perdón, junto con mis carnes Que son carne de ternera molida Ah, qué rico Y carne de cerdo molida Ok Vamos a agregar Voy a bajarle el fuego Vamos a agregar pan molido Que yo previamente ya tengo hidratado Ajá Entonces voy a ir agregando poco a poco uno y el otro, por favor ¿Ya? ¿Sí? ¿Poquito? ¿Poquito exactamente? Y poquito huevo El huevo nos va a servir, es que como el pegamento ¿Ok? Así más, mani Vamos a poner sal Exactamente, corazón Suficiente sal Muy bien Muy bien Vas muy bien Lo estás haciendo perfectamente Gracias, mani Olga, sana, pocas veces lo haces tan bien Lo hago así Dicen que le hicieron un hot dog, mani Ya me están moliendo Son de lupes Son un caso perdido Ojalá un día tengan un perro y lo quieran mucho y se les muera Son unos groseros No jueguen con el dolor ajeno Sí, porque los perritos se convierten De verdad, ustedes son insensibles Y la gente que no quiere a los animales son personas malas Eso yo siempre lo he dicho Cuando una persona no quiere un animal Es una mala persona Eso es como un lema de la vida ¿Me voy a lavar las manos? ¿Ah, te vas a lavar las manos? Sí ¿Mande? Ahí está ¿Si quieres sabor? ¿Si quieres sabor? Están diciendo que sí, que ella sí quiere a los animales ¿No ves cómo te adoran? Bueno, esta mezcla la vamos a dejar reposar durante una media hora Y yo ya tengo aquí lista la mía Y ya tengo listas mis bolitas también Y tengo unas brochetas de bambú previamente remojadas ¿Por qué? Para que no se me quemen Mi grill ya está caliente Oiga, Sana, te va a tocar hacer el guacamole con mucho cuidado El guacamole El guacamole Muy bien ¿Vas a poner aguacate? Ok ¿Cilantro? Si usted, señora, un día antes hizo una mascarilla de aguacate Guárdelo para el guacamole ¿No? ¡Claro que no! ¿Cómo voy a creer eso? No es cierto Es que quiero ponerme contenta por lo que pasa No, tú siempre estás contenta Gracias, mi niña Aquí está el cilantro Muy bien, cilantro Póngalo, por favor Luego seguí ¡Ay, Mani, con durazos! ¡Qué rico! Mango Ah, mango Es que yo pensé que eran durazos en las mivas ¿No? ¿Mani, es guacamole con mango? Es guacamole con mango Y ahorita lo vas a probar Y es una delicia Me voy a Fíjate que ya hay que empezar como que a arropar los mismos paradigmas De que el guacamole nada más con chilito y cilantro Y ya Vamos a agregarle granada ahorita Y es una delicia Con amor Con amor Con amor Con amor Así Delicioso Ok Ok, mi niña Mani, una pregunta ¿Cómo hidratas el pan molido? El pan molido yo usé Te voy a contar que usé panko Panko son estas hojuelas de pan Que ya las venden en el súper A muy buen precio la cajita Son hojuelas de pan Es un producto oriental Y me gusta mucho más Porque no absorbe tanta grasa como el pan molido Y me gusta usarlo para estas recetas Lo único que hice fue ponerlo a remojar con tantita leche Y ya Si no tienes panko puedes usar pan molido No te preocupes si es lo mismo Y si tienes pan duro es muchísimo mejor Si el pan baguette que últimamente Y no me van a dejar mentir El pan baguette que compramos en el súper o en la panadería Se nos hace duro en un día Yo no entiendo que les cuesta hacerlo bien Pero al día siguiente ya está durísimo Entonces este pan procesado Se queda perfecto para esta receta Como si íbamos haciendo albóndigas de siempre Solo que les vamos a dar un ligero toque diferente ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta corazón? Aquí estoy Estefi nada que preguntar No se queden con las dudas Que no les dé pena Ok, bueno Vamos a dejarlas freír todas Ya están Que estén perfectamente bien fritas Por todos lados Jugo de limón me faltó Jugo de limón te faltó Muy importante ¿Pusiste ya sal corazón? Ya, ya, ya Y mientras que tú Estás haciendo esto Sí, Manny Sal ya Me vas a poner tantito aquí por favor En la salsera Para la presentación final Vas a cuidar muy bien estas albóndigas Que estén O que las doña Doña Magda Véngame a cuidar aquí Las de estas por favor Andele Andele, ayúdenme El limón es para que no se ponga aprieto el aguacate Exactamente Me las voy a decir volteando Mientras ¿Qué crees? Ya se me puso bonita así como Magda Así de hermosa Ya se puso hermosa Ya se quitó esa Esos horribles panes de la calle ¿Ya se pintó la boquita? Bueno, busquenme qué parece Porque voy del otro lado del estudio Porque tengo algo muy, muy, muy importante Y alguien muy importante Está con nosotros Estamos de regreso Y estoy muy contenta Porque en el Instituto Culirio de Coronado Me encontré a un maravilloso mix Solo, Alejandro ¿Cómo estás? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? Igual Esta es de las secciones que más me gusta La neta, el planeta Me encanta esto de las bebidas ¿Verdad? Mejor no soy muy buena tomadora Pero como me gusta Que inventen ustedes Y que yo pruebe Eso es lo mejor de todo Sí, claro Buenísimo Todo lo que es el área de coctelería Estar preparando Estar inventando Bueno Es un mundo increíble Pues estar atrás de una barra Es muy importante Porque aquí ya tengo Todas las bebidas aquí junto de mí Y bueno Es importante decirles A la gente que nos está viendo Que hoy vas a preparar un Vamos a preparar un Frozen de frutos rojos Ajá Con vodka Ok Y vamos a preparar Un ponche gasificado con mezcal Gasificado con mezcal O sea, está muy de moda el mezcal ¿Verdad? Sí, sí, sí Oye, estos cursos de mixología ¿Dónde los podemos hacer aquí? Aquí justamente en el plantel de Mario Colín De el Instituto de Arte Culinario Coronado Tenemos esta especialidad de mixología Que es un taller que se imparte Una vez a la semana Con los chavos que se dedican Específicamente a conocer Todas las áreas del bar Desde qué es un estilado Qué es un fermentado Qué es un licor Ah, qué bueno Entonces empiezan desde lo básico O sea, no nada más llegan y mezclan No, no, no O sea, aprendemos lo que es un destilado O sea, está padrísimo Eso, me gusta la idea ¿Qué es un destilado? ¿Qué es un destilado? Ah, ¿verdad? Es una preparación que pasa por un proceso Primero de la fermentación Y después tiene que pasar por un proceso de destilación Para purificar el producto ¿En este caso el mezcal? En este caso tenemos el mezcal y el vodka El vodka Ok, muy bien Qué bueno Luego yo porque la gente de repente dice Ay, Manny, ¿cómo crees? No sé qué, no sé cuánto Bueno, pues aquí ya está viendo Así los chefs tienen todos estos conocimientos Y los pueden impartir para ustedes Para que sus hijos O usted venga Señor, también venga Se les hace mixología Va a aprender mucho ¿Vamos a aprender de vinos? Claro que sí Vinos también tenemos el taller de vinos de mesa Vino blanco, vino tinto Vinos como nosotros Ah, pues está padrísimo Y sabemos exactamente Las uvas que son y todo Correcto Ah, padrísimo Regiones, todo Ok, aparte ya lo saben Nuestros grandes cursos que tenemos De un año, de dos años, de tres años Tenemos diplomados Los diplomados de cocina mexicana Repostería Spice sucre Ya lo sabe, bueno Pero ya es mucha información Y yo ya quiero empezar a aprender y a probar Claro que sí A ver Alejandro ¿Qué necesitamos? Vamos a empezar Con nuestro frozen ¿Qué es un frozen? Bueno, pues es una bebida a punto de nieve Muy bien Es más fácil decir Una bebida a punto de nieve Lo que vamos a agregar aquí Es un poco de sandía Para darle un toque fresco Ok Vamos a agregar sasa moras Blueberry Y arándanos Ok Vamos a agregar en este caso Arándanos Que las dos bebidas Las preparamos con arándano ¿Por qué? Porque tiene demasiadas cualidades A nuestro cuerpo A nuestro físico Vaya Tenemos propiedades curativas Hablando acerca de la sangre De la vista El arándano es buenísimo Buenísimo Para los señores Por ejemplo Para la próstata es buenísimo Lo recomiendan los urólogos Así como un licuadito Y un jugo de arándano Todos los días Es muy bueno Bueno Yo soy la pinche mixóloga Me parece perfecto Soy la pinche del mixólogo Es lo mismo Pero ahora ¿Qué necesitamos? Bueno Vamos a agregar aquí Cinco piezas De nuestras esferas de sandía A ver Entonces yo le pongo Sí Una Dos Tres Y cuatro Y cinco Ok Y le voy a poner un toque Adelante Perfecto Ahora Vamos a agregar una cucharada de blueberry Ah de blueberry De la salsamora Y una de arándanos Blueberries Ahí van las blueberries De arándanos Deshidratados Muy bien Ahí van los arándanos Salsamora también Sí, de salsamora también Ok, perfecto Listo Perfectísimo Ok Esto lo vamos a pasar a licuar Muy bien Wow Esa es una licuadora potente Bastante Bastante Aquí lo que queremos simplemente es hacer Que Se incorporan los sabores Entre todas las frutas Muy bien Aquí vamos a agregar hielo Hielo Muy bien Ya lo vio Paso por paso Lo está haciendo Alejandro Bonilla Que es nuestro mixólogo El día de hoy Lo está haciendo muy rico Para que se lo pueda hacer Para estas fiestas de sembrinas Que están próximas ya Sí Vodka Vamos a agregar vodka Muy bien vodka Vamos a agregar una onza de vodka Ya no le medimos Che que le hacen nada más Vean así Al buen ojo Muchos años ya Ya verdad corazón Ya sí Bueno por supuesto Y esto lo vamos a volver a licuar Eso se ve totalmente navideño Totalmente Aprovechando las fiestas Estamos Claro Deliciosas Esto lo vamos a servir En una copa martinera Muy bien Oye Esto que tengo aquí Es como un tapetito ¿Para qué? Sí Es un tapete de bar Para que precisamente Como trabajamos mucho Con agua Con líquidos No se nos vaya corriendo Los dos Y de repente Andas corriendo un brazo A lo mismo Después de eso Es el tapete Ok Muy bien Eso lo correteamos No hay ningún problema Ok Perfecto No lo correteamos Yo aquí lo detengo Yo aquí lo detengo Muy bien Ok Esto lo vamos a servir En nuestra copa martinera Es una copa martinera Para la gente que no sabemos Hay que aprender de todo siempre Sí Originalmente es una copa cóctel Ok Pero como la bebida más reconocida A nivel mundial Se sirve ahí Es el martini Pues ya se le quedó Como el apodo ¿No? La copa martinera Copa martinera Exacto Y luego me enseñas A preparar un martini seco Cuando gustes Luego voy a ir a mis clases De mixología Ok Perfecto Si me regalas una bailarina ¿Eh? Es lo mismo que una cucharilla de bar Ah Es una bailarina Una bailarina Ah ¿Y? ¿Qué hago con la bailarina? Vamos a Ir sirviendo poco a poco La bebida ¿Y cómo le pongo aquí? No Me vas apoyando ¡Ah! ¿Labajo? Ah que burra que soy Que bárbaro A ver ¡Eh! Oye esto se ve buenísimo ¡Wow! Si esto está un frozen delicioso Sí claro Ok ¿Más? Perfectísimo Más Ahí está Ahí está Perfectísimo La adorno Muchas gracias Aquí le vamos a agregar también Media onza Aquí otra vez ¿verdad? Así es Ah ya ahora entiendo todo Media onza de licor de granada ¡Ay! ¡Qué rico! Y por último Si me haces el honor de decorar con una salsa mora Claro Con mucho gusto Estoy muy buena decorando ¿Eh? Manicositas Oye ya Estamos listos No Lo más difícil del programa es esto A ver Yo voy a dar el toque ¡Mmm! Está bueno Está No bueno Buenísimo A ver otra vez Está espectacular ¡Qué bárbaro! Bueno Tengo tres minutos para hacer otra bebida ¿Lo tenemos? ¿Lo haces? Sí claro que sí Oye esto está espectacular Para recibir a los invitados Sí claro ¡Qué bárbaro! Está buenísimo Me encanta la idea Muy rico Muy muy rico A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda una fusión Ok Entre algo que es muy cómoda Que es el mezcal Mezcal Y vamos a irnos con un toque de vanguardia Vamos a gasificar un ponche Ok Un ponche navideño Un ponche navideño me parece muy bien Un ponche navideño me parece muy bien Caña, canela Este ya lo tenemos preparado aquí Ok Ya previamente lo hervimos Y lo vamos a agregar a un sifón Un sifón Sifón para agregarle nuestra gasificación Muy bien Ok Estamos aprendiendo a usar un sifón el día de hoy Esto lo tenemos que dejar enfriar Y tendríamos que meter su carga Aquí yo para ahorrarnos un poquito de tiempo Ya tenemos uno Bastante frío Bastante frío Ok Que esté frío Muy bien Vamos a agregar en una copa huracán Que es la que tienes aquí al lado Esta es una copa Ah Correcto Copa huracán Para aquellos que no nos conocemos ¿Por qué huracán ¿Por qué huracán? Ah ¿Será por la frumita? Igualmente por la bebida que se preparaba Ah ¿Hay una bebida huracán? Sí, claro ¿Cuál era? ¿Cuál era? Hay cinco tipos de bebidas huracán ¿De verdad? Claro Una es con amaretto, vodka o naranja y jugo de piña Que es la más conocida ¡Mamá! También prepáramelo Una de esas sería un placer Claro que sí Con mucho gusto Yo quiero probar de todo ya Me encanta la idea Ok A esto le vamos a agregar Un hielito Un par de hielitos Muy bien Está padre Primero Álbol Y de igual manera te voy a pedir Ayuda con unos arándanos ¿Con la cuchara? ¿Como cuánto? Una cucharita ¿Así? ¿Tampoco? Sí ¡Wow! Qué buena que estoy haciendo esto Vamos a agregar mezcal Igualmente una onza Eso suena muy bien Perfecto Vamos a agregar un toque de licor de manzana Toque de manzana ¿Para qué licor de manzana? Bueno, estamos viendo los sabores de ponche ¿No? La combinación de frutas y de sabores Correcto Ok Y por último Pues bueno, ¿no? ¿De qué? Servir nuestro ponche grasífico ¿Así? ¿Nada más? Sí, sí, sí ¡Wow! No sé ¡Ah! Soy muy malas No tengo yo Creo que siempre me pasa algo raro A ver ¡Ah! Y así está bien fácil ¿Cómo estás haciendo tú? Por despacio ¡Ah! ¿Ves esto? ¡Qué bueno que te pasó también a ti! ¿Por qué no ves que yo soy muy burles? Oye, pues aprendí muchísimo el día de hoy ¡Ah! Mira, está totalmente grasificado Ahí lo estamos viendo en la cámara ¡Qué bárbaro! Está facilísimo de hacer Estos sifones los podemos comprar En cualquier lugar de repostería Tiendas departamentales ¿Verdad? Es correcto Pues ya lo sabes, señora Si usted quiere tomar un delicioso curso de misología No lo dude Llame en este momento al Instituto Culinario y Coronel Están apareciendo todos los teléfonos en pantalla Llámenos Sáquense de dudas Llámenos de verdad Y estamos todos aquí para contestar Muchísimas gracias, Alejandro Oye, antes de irme Yo tengo que hacer esto ¿Están de acuerdo? Totalmente Por favor A ver Está buenísimo Para recibir a los invitados Para... Me traes conmiendo una botanita Buenísimo Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí A Cocinemos Juntos Ahora traigo ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a hacer unas albondiguitas de queso Puede ser un queso ricota Puede ser requesón Y le voy a agregar salvia Salvia es una hojita Que pocas veces usamos los mexicanos Este... Es una... Muy europea Yo quiero que la pasen para que la conozcan Los que no la conocemos ¡Ay, qué rico huele! Pásenla, por favor Está terciopelada Y es una hojita que le da mucho sabor Como a invierno americano, ¿no? Y a invierno europeo Pero aquí se da, perdón, mi hija Sí, aquí se da Aquí se da, por supuesto En México se da absolutamente todo, ¿no? Y muy pocas veces la usamos En esta ocasión la voy a usar La puse a secar Les voy a contar Cómo la puse a secar Porque no la pude encontrar seca Voy por una toalla de papel absorbente Ajá Voy a envolver unas cuantas hojitas Y a la horna micro Se me ocurrió Se me ocurrió Hoy soy buenísima Buenísima Claro que no No lo habías hecho No lo había yo hecho Y bueno, la única manera de encontrar la seca Es esa O en las especias Donde la gente va a hacer las de gourmet Las pueden encontrar Pero si no, háganlo como lo voy a hacer ahorita yo Nada más, deje pasar un minutito Nada más La sacamos, lo checamos Y si todavía no está deshidratada La volvemos a meter otros 30 segundos Que no se nos va a quemar Es bien importante Hay que checarla Yo la checo, Manny ¿Tú la checas? Yo la checo Mira como empieza a salir agüita A ver Mira como está húmedito Sí, porque se siente húmeda la hojita Ya ves Y está terciopelada Y mira, ahorita como se empieza ya a deshidratar Ah Se empieza a deshidratar, ok Bueno, vamos a seguirla poniendo Unos 30 segundos más A mí como saben no soy de microondas Sí Entonces yo estoy como miedosa con el microondas Ok Vamos a ponerle queso, no queso ricota Tantito aceite Le vamos con un miserable Sí, por favor Salvia Paso Paso Salvia Seca Chile de árbol Ajo Y voy a moler semillitas de hinojo que me compré en el mercado Ajá Las dos bien trabajosas, Manny Bien trabajosas No es lo mismo ponerlas enteras que ponerlas molidas Molidas, el sabor es mucho mejor Desprende mucho mejor el sabor Esa es la diferencia Ay, qué rico Miren, las voy a pasar para que la huelan, qué rica está Es un sabor anisado delicioso ¿Teniste la salvia? Huele riquísimo Huele riquísimo Salvia, ¿qué, Manny? Salvia y salvia Es por eso de semillas de hinojo Nada más pura semillas de hinojo Exactamente Ahora, ya que tenemos esa mezcla La voy a agregar Por mis sal Por mis Semillas de hinojo Qué rico, ¿verdad? Y pocas veces usamos tantas semillas Y tantas especias que hay ¿Estamos listos? Sí, Manny Lo voy a integrar Ok Sin aire Sin aire Y agrégale la carne, por favor Sí, mi niña Me lavo las manos Si quieres que lavar Exactamente, por favor Tienes mucha la molestia No, hombre Es un placer Qué molestia Ni qué nada Verdadero placer Oye Mande ahí, voy Mezlela Sí, es que me Todas las amas de casa Tenemos que lavarnos bien las manos Muy bien Lávese las manos perfectamente ¿Listo? Me quito las alhajas Yo así Mezlele Muy bien Lo voy a tener una muy buena asistente Muy buena Muy buena asistente Y limpia Y limpia Ok Sí, mi niña bonita Así está Mira, está saliendo Esto está desprendiendo Un olor verdaderamente exquisito Aquí está, Manny Muñoz Muy bien Tú síguele, tú síguele Lo estoy haciendo muy bien Ahora Mezlele Una bolita Muy bonita, por favor Pero mezlele Muy bien, muy bien Muy bien Así Muy bien Y no lo va a creer ¿Pero qué cree? Se nos fue la luz Se fue la luz del microbatas Ah Ah, yo dije ¿Qué quiere decir? ¿Nos están viendo? Y ya no nos están viendo No ¿Nos desconectamos o seguimos? No, un poquito más chiquitas Son tamaño bocado Son botanas Que te puedan caber la boca Cesarín, tú no puedes checar, por favor, esto Ya llegó Ay, esos muchachos Eso es todo, corazón Darte y de corazón Entonces, vamos a Tamaño bocado tienen que ser las albóndigas Aproximadamente que serán 3 centímetros de diámetro Ah, muy bien Vamos a pasarla por harina Que la harina es nuestro pegamento Vamos a pasarla por huevo Muy bien, Manny Retiramos el exceso de huevo Y les voy a pasar nuevamente por panko El panko Ah, el panko Y la mejor manera La mejor manera de Empanizar es siempre tener una mano limpia ¿Ok? Vamos a freír Y ya que está fritita La voy a poner junto con las demás Pásamelo si quieres, Jovis Gracias Miren qué hermosa nuestra botana Pero como no termina de cocerse bien Yo lo que voy a hacer es Junto con las demás Ahí está Se va a ir al horno Por aproximadamente 10 minutos A que se terminen de cocer Todas nuestras albóndigas Y van a estar listas En aproximadamente 10 minutos Para que nuestro Manny público Las pueda probar ¿A dónde vamos, Olga Zana? Pues vamos a ir a un corte, Manny Muñoz Porque regresando Tú, Manny Muñoz Tú y nadie más Va a preparar unas ricas albóndigas Y nueces con queso ricota ¡Oh, muy bien! Están facilísimas de hacer, ¿eh? Buenísimas ¿Ah, sí? ¿Y tú también? Y aparte, nuestra querida amiga, comadre, socia Y entrañable compañera, Rocío Ruiz ¿Qué va a hacer, Manny? Va a ser una paletita de Navidad Muy, muy fácil de hacer Para que usted las pueda regalar Esta vez, por ejemplo, a los maestros A los maestros ¿A cuáles? A los de las marchas, no No, no, esos, no, esos, no No, no, esos horribles, no, por favor No, pero a los que sí les puedo usar Al maestro albañil, por ejemplo Al maestro albañil Al maestro Ismael No 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 No, es que me da mucho miedo Esto sí es de ¡Oh! Mucha peligrosidad, Manny Pásamelo Y mira No las puedes aventar Es bajar ¡Ay, Manny! ¡Qué miedo, miedo! Vamos a un corte Pero te regresamos No puede ser, no puede ser ¡Qué miedo! Y seguimos preparando Estas buenísimas botanas Ahora preparamos Unas albóndigas de nuez Con queso de cabra Y más adelante ¡Manny Cositas! ¡Gracias, Iván! ¡Manny público! Déjenme, me va a dar una sorpresa Voy a empezar a poner mantequilla Azúcar Y nueces Muy bien Y voy a dejar que se glasen Durante unos ocho minutitos Pero quiero invitarlos A que prueben A mi Manny público A que prueben por favor El guacamole con mango Por favor Porque me habían dicho Que tenían la duda Del mango Y vean lo que prueben Por favor Se lo van pasando Para que yo siga cocinando Porque si no Y granada Y granada Que está espectacular Les va a gustar Va a estar buenísimo Muy, Olga Hasta lo estás haciendo Perfectamente bien Muy, muy bien Así Me siento Me siento Manny Muñoz Como la señora Telma Morgan Así Así De mucho caché Como no es así Te voy a decir un poquito Cómo es así Es como de que le jalas Manny Pero es que eso no es fácil Manny Pues es fácil Yo lo lavo tan bien Pero mira Me la paso muy divertida Y ahí las vamos a dejar Glaceando Por aproximadamente Ocho a diez minutos Y yo ya las tengo listas De este lado Quiero que vean la diferencia Entre unas y otras Se caramelizaron Por el azúcar Que le pusimos con la mantequilla ¿Qué tal está ese guacamole? Delicioso Con el micrófono Díganle al público Que está Delicioso Está buenísimo ¿Verdad? Diferente Por eso siempre les digo En la televisión Que experimenten Que si tienen un mango Que les está quedando por ahí Un durazno Porque no pinta Jícama por ejemplo Le pueden poner Tomate verde crudito También le va a quedar espectacular Solo que no nos atrevemos A experimentar en la cocina Y es por eso Que los grandes chefs Que si experimentan Experimentan No te sorprenden Entonces después de ocho minutos Quedó así la nuez Miren la diferencia que tienen Así ya se están como Qué rica Manny Pruébala ¿La puedo probar Manny? Sí tú 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 Muy buena ¿Verdad? Vamos a procesarla Claro si la conectamos Va a ser mucho más fácil Y luego se va la luz Sigue de aquí por favor Ya creo que ya Oye y mi salvia Tu salvia Yo la saqué Manny La saqué desde hace mucho ¿Y dónde estás? Pues la puse Yo se me fue el santo al cielo En un papel Le ando no haber tirado Déjame ir por la salvia Corre Corre Porque si no la gente va a decir ¿Qué sucedió con la salvia? Y aquí la puse ¿Y se secó? Sí Y se secó muy bonito Manny Te puedo platicar Como la vi Por favor Ven por ella Ya tenemos la nuez picada Pobre perro Pobre perro Mira Salve la salvia La salvia está salviada A ver No pero eso todavía le faltaba Porque mire señora Todavía está húmeda Todavía está húmeda La salvia no se salvió Dedos Dedos que ya vino a portar también Les quiero decir Que está diciendo Que no se salvió La salvia Más Más Manny Más por favor Sí exactamente Te asustaste Manny Están empezando a caramelizarse Temperatura media Vamos a bajarle Yo ahora lo único que voy a poner aquí Es tomillo Y semillas de cilantro molidas En el mortero Que yo también las compré En el mercadito Vamos a mezclarlas perfectamente Es una botana súper sencilla Muy navideña Muy muy navideña Solo que la nuez Va a estar diferente Eso es muy difícil de hacer Manny Yo te felicito Ya listo Las nueces están casi listas Muy bien Ya las procesamos Y el sabor diferente Que da la nuez Es completamente diferente A las que estamos usualmente Porque casi siempre Le ponemos la nuez cruda A las bolitas que hacemos Siempre hacemos ¿Qué es que me lleve? Por favor No, déjalo corazón Y déjalo ahí Que se enfríe Ya está casi lista Qué rico el guacamole Qué rico el guacamole No les des por mi perro Porque se han reído De mi chiquita Bien Tamaño Bocado por favor Puede ser un poquito más Tamás Le voy Para eso Imael Es para lo único que sirve Para estarse burlando ¿Este está bien para la boca? Sí Ese está bien Tamaño Ahí está el tamaño Está bien Ahí está el tamaño Ahora vamos a pasarlo Por la nuez Que previamente caramelizamos ¿Mani más o así? A ver corazón Y miren que hermosas Se nos ven las botanas Lindísimas Muy fáciles de hacer A ver Así o más No, mucho más Mucho más Mucho más Voy a poner tres horas Voy a hacer otra A ver Tú te vas a hacer la encargada Fíjate bien ¿De qué Mani? Es importante que todas las botanas Sean del mismo tamaño Por favor Las podemos ir midiendo Ya le puse dos minutos Mani No ¿No? Treinta segundos Detenerlo ya No sé cómo se detiene Tú páralo así nada más Nada más así Vamos a revolcarlas en la nuez Y queda otra maravillosa botana Vamos a hacer otra Nada más A ver cómo va Tócala ¿Está todavía húmeda? ¿Está flexible? No, ya no Ya no tanto Otros treinta segundos Y así te vas a ir hasta que esté completamente seca Ah, de treinta en treinta De treinta en treinta, claro Ese es el chiste del microondas Poder hacerlo con calma Muy bien Si la cocina no es rapidito Ok, y aparte de eso vas a seguir haciendo bolitas Por favor Muy bien Mani Para que Mani público Que Magda y Estefi o Silvina te vengan a ayudar Por favor Y de treinta en treinta las hojas De treinta en treinta Y también tú checas las hojas Muy bien Mani Y yo me voy con Rocío Rocío Mani Cositas Porque ya llegó mi querida Rocío ¿Cómo estás Mani? ¿Cómo estamos? Muy bien Qué bueno Mani Pues ahora vamos a hacer renos Renos, ok Fáciles y sencillos Ok, corazón Ok, muy bien Ya sabes que tenemos que tener nuestro chocolate Nuestro malvavisco Muy bien Que lo tenemos que incrustar mojando el palito Muy bien Lo ponemos aquí y nos tiene que quedar en esta posición Cubierto completamente de chocolate Ahí está ya cubierto Muy bien Ok Oye aquí tengo un bomboncito de corazón muy lindo Que también lo podemos comprar en tu tienda Claro En cualquier tienda de materias primas Muy bien Exacto Ok Aquí ya lo vamos a empezar a hacer Ok Tenemos aquí un cuchillo Donde le vamos a hacer unos orificios Al bombón A ver que la cámara está viendo Él está viendo la cámara Por favor Ahí despacito Exactamente Acá Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como hay cuchillo y estamos con niños haciéndolos Supervisión de un adulto siempre Exacto Aquí Mani lo vas a mojar Ok, muy bien Y lo vas a incrustar en esta forma Ok Ok Entonces ya nos queda nuestra orejita de nuestro Tú vas a querer que yo haga la otra, ¿verdad? Sí, Mani Ok, ternurita Ajá Rocío Ese, exacto Creo que necesitaría como diez manos Ok Ah, miren que linda me quedó Muy bien Ahí está perfecto Aquí ya lo tenemos seco Muy bien Aquí también vamos a hacerle nuestros orificios Con nuestro cuchillito Pero aquí ya vamos a ponerle nuestras orejas Ok, nuestras orejas Ajá París, ¿qué me quieres decir? Que las orejas sean tan bien Ah, ok, claro que sí Ok Y aquí otra vez, ¿verdad? Otra vez Ok París, ahí voy Lo metes otra vez Ok Ok El otro, por favor, Mani El otro, por favor Ahí está Exactamente Ahí ya tenemos nuestras orejitas Ahí está, París, velo Exactamente Al revés Al revés, Mami Ah, al revés Al revés Sí Ok Miren qué cosa tan más bonita Estoy haciendo Rodolfo el reno De la nariz roja Exactamente Aquí le tenemos para ponerle su ¿Cómo se llama? Su naricita Su naricita Que vamos a agarrar con nuestro merenguito Sí, que siempre Ah, espera Ok Aquí vas a agarrar, Mami Y le vas a hacer con tu Así en esta posición Pero lo vas a empezar a alargar Para formar el ojito El ojito Ajá ¿Cómo es ovalado? Ovalado Ok Ahí, exprimele, exprimele Y ahí solito Vas y vas acomodándolo Exactamente Ok Ok Ya va, ahí va, ahí va Ya me va quedando Rodolfo Ok Aquí le vamos a poner el ojo Le vas a poner un puntito negro En donde está lo blanco Ok Que no me va a quedar Vizquito No, no te va a quedar Vizquito Ahí Ok Vas a formarle su boquita También negra Ajá Negra también Y aquí vas a ponerle Su pelito A nuestro venadito Así Ok Con puros como merenguitos Con puros merenguitos Exactamente Y aquí le podemos poner Nevado ¡Guau! Es espectacular Y aquí tenemos Y aquí tenemos Nuestros pequeños Renos ¡Tarán! ¡Qué lindo que me quedó! Este sí me gustó Este sí me quedó Muy lorga sana Ven a ver lo que hice Ay Manny Arreglamos aquí todo Para poner los platillos Y despedirnos de ustedes Como la gente decente Como lo que somos Personas decentes Claro que sí Ella quiso decir Que damos un corte Comercial Amigas de Cocinemos Juntos ¡Qué placer! Nada más con que No a mis llanes La piquete de flores Con un vacío Una sondosculina Gracias Miquelio Pepe Tefich Cris Silvinia Miquelia Magda Miquelida Rocío Miquelia Perla Y Olga Muchísimas gracias Que estuvieron con nosotros En el programa No las estábamos divertidas Puras botanas navideñas Para que reciban No hagas cena ese día Si es antes de navidad Despreocúpese un poco Ponga mucha botana Esto vamos haciendo En Cocinemos Juntos Esta semana Vamos a hacer botanitas Vamos a hacer bebidas Vamos a hacer ensaladas Y luego ya vienen Los platos fuertes Así que no se puede perder Cocinemos Juntos Porque vamos a hacer Desde el pavo El bacalao Los romeritos Que no pueden faltar Porque si no No es navidad A mí que no me digan Pero sin esos platillos No es navidad No Y entonces Les voy a pedir de favor Que así ya pueden degustar Estos deliciosos platillos Que hicimos el día de hoy Pero sin antes Darles las gracias Mil gracias Se tomaron el tiempo Les recuerdo del Twitter Manny Muñoz Y holgazana Arroba holgazana Guión bajo catorce Ok Y nuestro Facebook De Cocinemos Juntos Cadena 3 Todo junto Y mi Facebook personal Que es Chef Manny Muñoz Yo no sé por qué me puse chef Creo que ya se fue hace muchos años Porque me hizo ser chef Ni me gusta Y bueno Ha sido un placer Que esté con nosotros Mañana es viernes ¿Y qué crees? Viene la muñe Viene la muñe Viene la muñe Y toca Toca que veamos A las once de la mañana Cocinemos Juntos ¡Bracias! Bebele Gracias ¡Belé! 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 Más inclusión ¡Belé! ¡Famonero! ¡Yo voy camino de Belé!